Realmente un día muy caro los sentimientos de los peronistas y por supuesto por esa misma razón y a pesar de todos los inconvenientes que hoy por hoy se sufre en relación a la pandemia que estamos viviendo nosotros vamos a tener algunas actividades por supuesto a través de Zoom. En el caso puntual del Departamento, el presidente Roque Santeña, el Consejo Departamental ha organizado para las 11 de la mañana un Zoom donde hablarán algunos oradores importantes como José Pepe Pien y bueno y algunos dirigentes de nuestro departamento. Ahí vamos a tratar por supuesto el PJN Base acompañando esta convocatoria y luego nos sumaremos a la convocatoria que se realiza a nivel nacional. Como te decía es una fecha de maquillaje importante y hoy más que nunca debemos estar los peronistas unidos trabajando apoyando a este gobierno nacional que bueno que le ha tocado hoy por hoy enfrentarse con una situación dificilísima como la están enfrentando en todo el mundo. Hablo de la pandemia y lo difícil que es gobernar, lo difícil que es gestionar con una situación como la que se vive. Por eso es que hoy más que nunca los peronistas debemos estar muy juntos a nuestro presidente apoyándolo, ayudándolo a que pueda salir de esta situación difícil en que nos encontramos todos los argentinos. Exactamente, usted lo dijo, una situación que le toca gobernar justamente al PJ en tiempo de pandemia con una situación económica muy difícil. ¿Podemos decir que es un día de la lealtad distinto a otros, Miguel? Sí, sí, es distinto porque desde el mismo momento que no nos podemos reunir a lo que nosotros habitualmente hacemos en este tipo de conmemoración, de juntarnos, de aprovechar la fecha para juntarnos, para intercambiar ideas y para darnos fuerza para continuar en esta hermosa lucha que es la política. Bueno, ahora de esta manera, por Zoom, es muy loable lo que se hace, pero no es lo mismo. No se siente ni calor, que se siente en un acto peronista. ¿Qué cree que fueron las consecuencias que trajo en lo político y social aquel suceso de 1945 a hoy, Miguel? Bueno, yo creo que el general vio perfectamente la situación que estaba pasando el trabajador, la explotación que sufría en ese momento, la clase trabajadora, mientras los poderosos vivían en un mundo de opulencias, el trabajador pasaba muchas vicisitudes, fue oportunamente su mirada de pensar en ese trabajador que tanto necesitaba y ahí enfocó su trabajo, su actitud solidaria, especialmente para los desposeídos, como él decía. Así que yo creo que saber de la brillantez que tuvo el general para ver estas situaciones, está como que se remarca siempre y estamos muy lejos de poder alcanzar semejante utopía con un hombre tan importante a la hora de pensar, ¿no? Miguel, teniendo en cuenta de que hoy hay muchas mujeres que están participando en política y también dentro del PJ, ¿en aquel momento la mujer tenía muy poco espacio, ¿no?, para participar en política? Claro, no tenía, no poco, no tenía nada, o sea, era realmente, era un acompañamiento familiar a lo sumo, pero no en lo político, muy poco, y nada, y a partir de ese ingresar que hace Perón y Edita, de hacer darle participación activa a la mujer, yo creo que hubo un cambio en la mentalidad y desde ahí se empezó a forjar lo que hoy por hoy puede gozar o son las cosas que hoy por hoy tiene la mujer argentina, ¿no?, aprovechando eso que arrancó allá con esta visión de Juan y Edita. ¿Se ha propuesto desde el PJ Nacional que el actual presidente, si el presidente del PJ, ¿usted está de acuerdo? ¿Cree que está bien? Sí, 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 para mí está bien, tiene que ser él, para mí tiene que ser él, la máxima autoridad que gobierna el país, y en este caso debe ser nuestro representante, la máxima figura del peronismo debe ser nuestro presidente actual, Alberto Formando. Miguel, por último, bueno, recordar la hora, justamente a qué hora va a ser el acto y cómo se va a llevar a cabo este 17 de octubre. Bueno, como te decía, va a ser a través de Zoom, el Consejo Departamental del Partido Justicialista del Departamento Roque Santeña se va a reunir a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, y luego nos sumaremos a la convocatoria nacional, que es 13.1330, que no me recuerdo en este momento bien. Eso va a ser un poco la actividad que va a tener el PJ de General de Valle para esta fecha tan tradicional.